Continuamos ahora y posiblemente terminamos ahora con nuestra exploración de MariaDB sobre la consola. Desde la consola. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O antes, si les gusta mucho este curso, agradecemos mucho contribuciones y pueden irte a nuestra Linux Cabal. Tenemos una liga aquí donde te explique cómo puede contribuir. Y sobrevivimos solamente por contribuciones porque somos una asociación civil sin fin de lucro. Entonces, si tiene valor por este curso, danos un poco de dinero, 100 pesos o algo. Gracias. Para continuar, vamos a Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos. En la liga de cursos, vamos a elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y aquí vamos al fin. A Triggers and Events. Es el último capítulo. Entonces, aquí tenemos el sintaxis para crear un trigger. Y puede ver que es un poco complicado. Tiene muchas, muchas cosas. Y vamos a explicar un poco. Entonces, ¿cuál es un trigger y cuál es un evento? Bueno, es importante. Un trigger es una cosa que cuando algo que se llama un evento, y un evento es como un insert es un evento, un update es un evento, un delete es un evento. Cuando tenemos un evento, cuando tenemos un evento, podemos hacer algo automático por todos los eventos, que vas a correr código de algún tipo o en otro. El código puede actualizar una tabla, puede, yo no sé, cualquier, cualquier quieres. Entonces, necesitamos eventos como un update o un replace o un delete o un insert, que es un evento para iniciar un trigger. Y vamos a ver cómo sirve. Usamos para crear un trigger el comando Create Trigger. Y debemos darle un nombre y también puede darle un esquema para decir en qué sintaxis de SQL. Entonces, por ejemplo, podemos, y normalmente el nombre del trigger te ayuda a conocer qué está pasado. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, un buen nombre es un trigger que se llama empleado update, que me dice que cada vez que me voy a update la tabla empleado, tenemos un trigger de algún tipo o de otro y él va a hacer alguna cosa, yo no sé. Ojo, otro buen nombre, after delete from empleado. Te dice que esta sirve después de un borro, un borrado. Entonces, si vamos a borrar algo de la tabla empleado, después que se borró, vamos a hacer código que corre automáticamente. Es el trigger aquí. Y el evento es un delete. Y normalmente, como dice aquí, el trigger name, que incluye un calificador de nombre de esquema explícito, pertenece al esquema nombrado. Un trigger name, que no incluye un calificador de nombre de esquema explícito, pertenece al esquema predeterminado de la sesión de SQL. El trigger name debe ser único para todos los triggers dentro del esquema que lo posee. Si create trigger es parte de una sentencia create schema, porque podemos crear una esquema y podemos en el proceso crear un trigger, el trigger name, si está explícitamente calificado, debe incluir el nombre del esquema que se está creando. Del esquema en que se está creando. Esto es decir que no es posible crear un trigger perteneciente a un esquema diferente desde create schema. So, si vamos con aquí, create schema Bob, cuando create trigger no podemos decir por un esquema otra de Bob, cuando él está definida adentro del create schema. Entonces, cuando estamos create schema y en el proceso, puede ver con indentación, vamos a create un trigger, el trigger debe ser in Bob, en la misma esquema. Y si menciona otra, vas a darte un error. Es que él está diciendo aquí. Pero, si creamos un trigger afuera de un esquema, puede decir que él está en cualquier esquema que existe. No problema. So, mira esto. Create schema Bob, create table Bob table, y create trigger Bob trigger. So, él está en el mismo esquema, este trigger. So, el trigger se llama trigger uno after delete on table one. Entonces, Bob trigger está en el esquema Bob. Insert into, y bla, bla, bla. Y esta sirve bien. No problema. Aquí, cuando lo creamos, create trigger trigger uno, no mencionamos el nombre de un esquema. Entonces, por defecto, él va a usar el nombre del esquema en que estamos creando el trigger. O aquí, estamos diciendo explícitamente quién es. No problema. Mira en él. Create schema Bob, y vamos a crear un table. Y aquí, vamos a crear trigger Sam trigger. Entonces, este trigger está en el esquema Sam, pero estamos creando el esquema Bob. Él va a darte un error. Él no va a permitirte. Es ilegal. Si estamos creando el trigger Sam trigger afuera y no es parte de create schema Bob, es legal. Si existe el esquema Sam, no problema. Si crear trigger se ejecuta como una instrucción SQL autónoma, el ID actual debe ser el propietario del esquema en que pertenece este nuevo trigger. Y el propietario del esquema debe ser un role o un ID actual. Entonces, para crear un trigger debe ser la autoridad. En el create trigger tenemos un cláusula on. So, ¿dónde? 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 Mira aquí. Aquí. Create trigger, trigger name, on, para decir en qué tabla. Porque es necesario poner una asociación de un trigger contra una tabla. Y usamos la cláusula on para explicar en qué tabla se pertenece a este trigger. También tenemos en la creación del trigger el tiempo de acción del trigger. Entonces, antes, después, before or after. Y después, debemos decir, ¿por qué evento? El evento puede ser un insert, un delete, un update. Y es necesario decirle, ¿por qué? Y puede poner un cláusula que se llama referencing. Que dice que es como parte. Por ejemplo, mira él. Create trigger uno. Y no está dentro de un create schema. Entonces, él va a crear este trigger en el esquema donde estamos. Porque es necesario elegir una base de datos antes de crear un trigger. Entonces, el base de datos está en una esquema. Y si no estamos creando una esquema especial, él va a crear el trigger en la esquema actual. Entonces, vamos a crear un trigger que se llama trigger uno. El trigger tiene el tiempo de activarse después. El evento, update. Update, ¿en qué tabla? On table uno. Y después tenemos una pequeña explicación que dice referencing old row as y old row name. Entonces, old row es el nombre antes del update. For each row es aquí. ¿Qué vamos a hacer con este trigger? Después de hacer un update, vamos a hacer for each row. Entonces, por cada fila, insert into log table. Entonces, él va a crear un log automáticamente por cada vez que update una tabla uno. Es automático. No es necesario escribir código extra. Cada vez que tenemos el update, él va a crear una entrada en el log table. Values, updated, table uno. Entonces, esta es una esquema. Ah, disculpa, un trigger. Mira este trigger, es muy, muy parecido. Él dice, create trigger uno, lo mismo. After update on table uno, mismo. Referencing old row, old row name. Referencing old row, entonces, el as está mencionando aquí, es opcional. Es que está diciendo aquí, el as es opcional. For each row, insert y esta es lo mismo. Entonces, los dos sentencias de código son lo mismo. Es solamente que él usa la forma completo y él no usa la as. Aquí, en create trigger uno, lo mismo. After update on table uno, referencing old row as old row name. Entonces, esto es diferente. Cuando no decimos si es row, el row es el defecto. Porque puede ser row o puede ser, ¿dónde es el otro? Olvidé mencionar esto. So, puede ser row o puede ser table. La diferencia es que, si estamos mencionando row, es por cada fila, él va a ejecutar el trigger. Si decimos table, si obtenemos 20 filas de la tabla, él solamente va a actualizar o ejecutar el trigger una vez. So, puede decir row o table. Si no menciona, es por automático row. Row es el defecto. So, aquí decimos referencing old y no estamos diciendo row, row, old row o old table. Solamente old. Entonces, por defecto es row as old row name. Entonces, él es lo mismo también de los otros dos. Y finalmente, esta, create trigger uno, after update on table uno, referencing old, old row name. Esta es totalmente lo mismo. For each row, insert into log table. Parece a mí que esta es exactamente lo mismo. ¿Qué es la diferencia? ¿Veas en diferencia? On table uno, referencing old. Oh, aquí eliminamos también, no solamente no estamos diciendo si es row o si es table, pero eliminamos también el as. Es la diferencia de él. Entonces, los cuatro bloques de código aquí son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Depende a tu estilo. Depende a tu estilo. Quien está lo que prefieres usar. Entonces, si el evento trigger es un update, hay tres versiones de fila. Uno, la fila real de datos en la tabla del trigger. Dos, la copia vieja fila de la fila real, a menudo igual que uno. Pero, si hay dos eventos distintos de actualización, entonces puede haber una diferencia entre uno y dos. O puede ser la copia nueva de la fila. Él depende a el tiempo, si es antes o después. Entonces, antes o después es muy, muy importante a especificar. Y después tenemos todo lo que queremos hacer con el trigger. El código automático que vas a actualmente ejecutarse. Y son muchos, 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 muchos detalles aquí y probablemente es buena idea leerle. Aquí vamos a platicar un poco de eventos. Un evento puede ser un insert, un update o delete. El trigger se puede ejecutar antes o después del evento. Cada tabla solo puede tener un trigger definido por cada combinación de evento y timing. Timing es antes o después. Entonces, no pueden hacer dos que son update before. Solo un update before. Solo un update after. Si escribe un segundo, que es en el mismo contexto, él va a decirte, no, tenemos uno. Los load data in files y load.xml instrucciones invocan triggers insert. Por cierto, cuando vamos a usar load data, estamos insertando muchas cosas. Entonces, él va a usar el trigger de insert. Y la instrucción replace se ejecuta con el siguiente flujo de trabajo. Porque no mencionamos anteriormente el replace. Platicamos de insert, update y delete. Pero replace, la razón que no mencionamos replace es que él está en actualidad una combinación de cosas. Él es un before insert. Él está en before delete solo si él está eliminando una fila. Él está en after delete solo si él está eliminando una fila. Él está también en after insert. Entonces, cuando especificamos en replace, él va a buscar si tenemos en before insert, en before delete, en after delete y en after insert. Y si tiene los cuatro, él va a ejecutar las cuatro instrucciones. El insert on duplicate key, cuando ya existe una fila, sigue el siguiente flujo de trabajo. También, él está en combinación. Y es porque no está mencionada con un evento especial. Él va a usar el before insert evento, el before update evento y timing, y el after update evento y timing. Entonces, el on duplicate key update, vas a crear, vas a usar triggers. De lo contrario, funciona como una instrucción insert normal. Tengo en cuenta que truncate table no activa ninguna trigger. Entonces, si vamos a truncate un table, él no va a activar un trigger. Porque vamos a... Entonces, nada, nada a hacer. Y tenemos triggers y errores. Y vamos a ver esto un poco más tarde. Entonces, debemos jugar un poco para ver cómo actualmente sirve. Entonces, vamos a abrir una ventana de... ¿Dónde podemos jugar? ¿Jugar? ¿Jugar? Jugar. Jugar. Bueno. Y vamos a invocar MySQL, que en mi caso es actualmente MariaDB. ¿Y cuál es mi nombre por qué estoy aquí? Ninguna de mis máquinas usan los mismos contraseñas. Ok. Y como dice, si vamos a trabajar con triggers, no puede crear triggers aquí porque no elegimos un base de datos. Entonces, no tenemos un esquema, nada. Entonces, es la primera cosa. ¿Dónde? So, show databases. Y vamos a usar la nueva que creamos aquí por esta clase. So, use... Ok. So, aquí podemos hacer cosas. Entonces, la primera cosa, vamos a show tables. Y las tablas que tenemos aquí son las tablas que usamos por otro ejercicio anteriormente. Entonces, aquí vamos a crear nuevas tablas con triggers y cualquiera. So, la primera cosa es, vamos a crear una tabla. So, mire este código. Y vamos a... Ok. So, y tal vez poco más. So, create table, animales. Y en la tabla vamos a hacer un campo ID, que es un medium int de nueve posiciones. Entonces, hasta un millón menos uno. Not no, auto increment. Ok. So, una, un campo. Otro campo, nombre, que es un car 30. No sé por qué car, mejor usar car, pero que car 30. Not no. Entonces, es mandatorio que tenemos un valor si vamos a trabajar con él. Y la llave primaria es ID. Y no estamos especificando qué tipo de tabla. Entonces, sobre de mi my.com está inodd. Y no estamos especificando un character set. Entonces, por defecto, sobre de mi my.com es UTF-8. Case insensitive collation. Y si no sabes, puede poner con normal, show, create, table, show, create, animales. Y él va a mostrarte como dice es inodd. UTF-8. Ok. Qué bueno. Continuamos. Tenemos una tabla. Vamos a crear otra tabla. Vamos a crear otra tabla. Esta tabla se llama conteo de animales. Y él tiene solamente un campo que se llama animales y es un entero. Nada más. Oh, él dice que él existe. Ok. So, me voy a borrarle. Drop table conteo de animales. Ok. Y me voy a create table conteo de animales con un campo animales que es un entero. Él dice, ah, ok. So, y sabemos lo mismo de por mi my.com sería inodd con car set UTF-8 y en collate UTF-8 unicode case insensitive. So, tenemos dos tablas ahora. Vamos a insert into conteo de animales. Vamos a insert into conteo de animales. Vamos a crear un trigger ahora. Vamos a crear un trigger que se llama incremento conteo de animales. y este trigger tiene el tiempo de after, el evento de insert en la tabla on animales. Entonces, cada vez que vamos a insertar en animales, después, si tenemos éxito, bueno, esta es una cosa que vamos a ver más tarde. Tal vez si tenemos éxito, depende a qué tipo de tabla estamos usando. Vamos a for each row. Entonces, si estamos insertando 20 filas con una instrucción, él va a correr el trigger 20 veces porque es row, no es tabla, es row. Y, ¿qué vamos a hacer cada vez? Vamos a update. Sí, mira, aquí estamos insertar for, after insert on animales. So, cada vez que ponemos una fila, row, después, en animales, vamos a update conteo de animales, que es otra tabla. Y en esta tabla vamos a set conteo de animales, que es el nombre de animales, que es el nombre de la tabla, punto animales, su campo, igual a conteo de animales, punto animales, más uno. Entonces, vamos a incrementarle. Y aquí, insert into, lo iniciamos aquí a cero. Entonces, cada fila, cuando insertamos una fila, él va a incrementar en otra tabla, por uno. ¿Ok? Y él dice, oh, ok. So, él está feliz. Entonces, tenemos el nombre del trigger, incremento, corteo de animales. Ah, tenemos el tiempo del trigger, after, el evento. Tenemos el evento, un insert. Tenemos la tabla, que es animales, y las instrucciones. Entonces, todas las cosas. Entonces, vamos a ver cómo sirve. Entonces, antes de todo, vamos a verificar qué son los contenidos de conteo de animales, que es la tabla que el trigger va a incrementar. So, él tiene el campo animales con valor cero. ¿Ok? El trigger, recuerda, sirve cuando estamos insertando algo en animales. Entonces, aquí vamos a insertar en animales, nombre, aardvark. ¿Ok? Y él dice, ok. Nada especial. Insert into animales, valores, baboon. Y él dice, ok. Entonces, insertamos dos filas en animales, ¿verdad? Entonces, esperamos que la tabla, conteo de animales, su campo animales, se incrementó dos veces, espero. Entonces, espero que ahora es cero por el trigger. O dos, disculpa. So, vamos a ver. Por automático. Es magia. Es invisible. Es un trigger. Es un trigger. Después del evento. Qué bueno, ¿eh? Y vimos en la explicación, usarle para crear logs. Es muy buena idea. Porque cada vez que tenemos un evento, vas a automáticamente poner un log. Qué bueno, útil de un trigger. Continuamos. Para ver los triggers, podemos escribir show triggers. Pero, es poco feo. Entonces, puede decir, show triggers con esta, y mira, mucho más bonito, ¿eh? So, es, dice, es un trigger por row, por un row, se llama incremento, incremento, conteo de animales, por el evento insert, por la tabla animales, y cada vez que ejecuta, él va a ejecutar este código después. Pues, y, más información, y, más información, y, el creador. So, show triggers. So, show triggers. Oh, mira él. Show, create. Y otra vez, ¿ah? Entonces, para verlo poco mejor, podemos agregar el, y mucho más bonito, mira. so, show create triggers y él dice el nombre del trigger y él dice el trigger definer es an after insert on animals es por each row no por each table y el código que bueno so, las dos cosas para ver que estamos haciendo show trigger o show create trigger para borrar un trigger usamos nuestro drop so drop trigger incrementa el conteo de animales y él dice ok entonces ahora si pregunta show triggers le dice no ningún trigger so se borró vamos a hacer un trigger un poco más complicado so, la primera cosa es vamos a borrar nuestra tabla animales ok él está él estaba la tabla donde estuvimos incrementando a los animales pero no más se fue se fue bye bye oh disculpa no él está la tabla donde estuvimos agregando la hardbar y el baboon vamos a vamos a update la tabla donde estuvimos conteo conteando conteo los animales con el trigger que se llama conteo de animales entonces update conteo de animales y vamos a reiniciarle a cero no más dos vamos a reiniciarle a cero ok vamos a recrear nuestra tabla de animales esta vez vamos a especificar en odb ok so vamos a crear la tabla animales con el campo id que no es null es auto increment en tabla en nombre que es en car mejor varcar primary key id y engine en odb es muy importante porque si usamos en engine que no es transaccional como MyEyeSAM tiene resultados diferentes y es que estamos mostrando aquí so es muy importante si usas triggers mejor usarle con tablas transaccionales no úsale con MyEyeSAM bueno puede pero debe hacer el conocimiento que vas a hacer porque es diferente entonces lo creamos la tabla nueva que bueno vamos a cambiar nuestro delimitador ok porque queremos usar el delimitador normal de punto coma para escribir código que vamos a guardar el trigger entonces es necesario cambiar el delimitador o el va a pensar que ah fin de sentencia vamos a cambiar nuestro delimitador ahora dos diagonales y vamos a crear un trigger mira este trigger que no vas a correr porque lo escribe mal momento voy a corregirlo tiene error no tenemos el trigger para mostrarte que no tenemos un trigger si no triggers debemos cambiar el delimitador también disculpame si olvides reponer tu delimitador es que pasa entonces show triggers no triggers ok porque fue error vamos a ver si ah que bueno so ok olvidé solamente la letra c aquí ok so mira create trigger que se llama los ratones invaden ok y cuando vamos a ejecutar el código de este trigger after after que que evento insert donde on animals la tabla para que for each row no table row y cuando vamos a usar una sentencia más complicado podemos usar begin y end entonces begin if new nombre new nombre es after ok if new nombre es igual a mouse ratón then update conteo de animales set conteo de animales igual conteo de animales punto animales más 100 entonces cada vez que agregamos un mouse él va incrementar el conteo de animales el campo animales por 100 else si no es mouse update conteo de animales set conteo de animales animales igual conteo de animales animales más 1 como normal solamente si es mouse 100 si es elefante 1 si solo tenemos un end if que vas a terminar esta if else y el end que vas a terminar el begin y el delimitador que vas a terminar la instrucción ok vamos a reescribirla ok mejor ok delimiter vamos a reescribirla hasta aquí ok ok so lo mismo mismo con la excepción que es más fácil a leer porque tenemos bonita indentación podemos ver que tenemos el if else end if y tenemos el begin que termina aquí tenemos el delimitador nuevo aquí que vamos a usar para terminar la instrucción es lo mismo 100 cuando le está mouse y 1 por cualquier otro animal y no problema yo no sé qué pasó anteriormente y vamos a regresar el delimitador delimitador anormal anormal no Sí, porque no ha regresado el delimitador. So, delimiter. Ok. Entonces, regresamos el delimitador. Entonces, para ver cómo sirve él, recuerda que cada vez que agregamos in nuestra tabla de animales, él va a incrementar la tabla de conteo de animales. Ok. So, la primera cosa es mostrar que iniciamos conteo de animales, el campo animales. Cero. Por cero. Ok. Estamos en acuerdo. So, insert into animales nombre hardwark. Es un hardwark amarillo. El amarillo. Hola. ¿Qué parte de click no entiendes? Shift, control, V. Ok. So, insertamos un hardwark. Entonces, vamos a ver qué pasó con conteo de animales. Porque no es un ratón. Ok. Vamos a insertar un ratón. Él dice, ok. Entonces, vamos a ver qué pasa con conteo de animales. Y mira. Él supe que fue un ratón. Entonces, lo incrementa por cien. Como dice el trigger. Es muy bueno. Es invisible. Y no es necesario enviar tráfico sobre de la red. No es necesario escribir el código cada vez. Es automático. No vas a olvidarle. No vas a olvidarle. Qué bueno. Y puedes escribir cualquier cosa que quieres. Puedes ver que puede complicarle. Cualquier. Muy bueno para los logs. O cualquier cosa. Entonces, errores de triggers. ¿Qué pasa cuando tenemos un error en un trigger? Esta depende a qué tipo de tabla estamos usando. Entonces, vamos a drop table animales. Adiós, animales. Tal vez. Ok. No más animales. No hay varks. No ratones. Ahora solo huevos luludicos. Vamos a crear una tabla nueva. Y vamos a especificar un motor INODB. Tal vez. Ok. So, lo mismo. Create table animales. ID, medium, min, not, not, lot, o increment. Como anteriormente. Nombre car. Que debe ser varkar mejor. Ah, not, no. Y primary key. ID. Pero mira. ID. ID. Yo pienso que está mal. Entonces, esto es interesante. Él dice, ok. Vamos a ver. Show. Create. Table. Animales. Oh, ok. So, él fue suficiente inteligente a actualmente ponerle en mayúsculas. Me voy a cambiar el código porque es feo. Debe ser mayúscula aquí. Porque generalmente nombres de filas no son insensibles. Son sensibles. Son sensibles. Son sensibles. Son sensibles. Pero vemos que Maya SQL supe que queremos y él lo corrigió para nosotros. Lo corrigió. Corrigió. Para nosotros. Que bueno. Gracias, María Debe. Ok. Y vamos a crear un trigger. Ok. So, create trigger. Incremento de conteo de animales. After insert on animales. El original trigger, conteo de animales, no existe más porque tuvimos un drop table. El trigger es parte de la esquema de la tabla. Si borra la tabla, los triggers de la tabla se borran también. Entonces, es porque podemos recrearle sin borrarle. Porque cuando drop la tabla, los triggers también. Entonces, es lo mismo. Incremento de animales. After insert on animales. For each row. Update. Conteo de animales. Y incrementele por uno. Entonces, mismo código. Él dice, ok. So, tenemos un trigger. So, vamos. Insert into animales. Nombre aardvark. Ok. Insert into animales. Nombre aardvark. Y, él dice. Eh, 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 eh. ¿Por qué? En conteo de animales. Aquí, donde le puse la definición. Él dice, set conteo de animales punto id. ¿Ecuál? Y aquí, él dice. Unknown column conteo de animales id. Mira. Describe. Conteo de animales. Y no hay una idea. Entonces, esto fue un error. 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 Entonces, ¿qué pasó? Select asterisco from animales. ¿Por qué fue un error? ¿Y por qué fue una tabla transaccional? En ODT. Y en ODT. Nada se agregó. Nada se cambió. Pero, mire, ¿qué pasa? Si usamos una tabla, my eye sample, lo mismo. So, vamos a matar animales. Bye, bye. Vamos a recrear animales. Lo mismo, pero, con la excepción que vamos a usar my eye sample. ¿Qué es el defecto, recuerdas? No en mi situación, porque mi eye sample, dice, el defecto es de no debe. Pero, si no tiene una instrucción en tu my eye sample, es my eye sample, es el defecto. So, create table, otra vez, animales, id, medium, int, not, null, auto, increment, name, debe ser var, car, primary, key, pero la diferencia, engine, my eye sample, ¿ok? ¿Qué es el defecto? ¿Y por qué borramos la tabla anteriormente? Su trigger está borrado, entonces, vamos a recrear el trigger otra vez. Y es el mismo trigger. Hola, click, ok. So, el mismo trigger, mira, create trigger, incremento, conteo de animales, es el nombre. Cuando, after, after qué, el insert, dónde, animales, para qué, por each row, y qué vamos a hacer, update, conteo de animales, set, conteo de animales, punto, id, que no existe. ¿Ok? Igual al conteo de animales, guión bajo, id más uno. ¿Ok? So, él dice, ok, es que vamos a hacer, él no está en error ahora, porque él no va a checar si sirve o no, él no va a checar si existe o no, él va a checar cuándo es tiempo de ejecutarle. Ahora, solamente creándole, él no sabe que tal vez después tú vas a agregar un campo que se llama id, él no tiene ninguna idea, entonces, él no va a decir si es en error, porque no es necesariamente en error. So, vamos, insert into, otra vez, nuestra aardvark. Y otra vez, él dice, ah, 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 no tenemos ni idea, en, pero, ahora mira, select from animales. Mira, él lo agregó. Por un select. Porque no, no, el select solamente demuestra que el trigger falló, pero el insert sirvió. En my ISAMP, pero anteriormente, cuando estuvimos usando una INODB, cuando el trigger falló, el insert también falló. Que es correcto, si no podemos hacerle todo, queremos nada, pero con my ISAMP, porque no está transaccional, él va a ejecutar una cosa a la vez y si tenemos un error, él solamente va a trabajar a la última pequeña instrucción, no el total, no el gestalt. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, si usas triggers, mejor con tablas transaccionales. Aquí, vamos insert into usuario. ¿Ah? ¿Ah? ¿Discúlpame? Oh, discúlpame. No. No vamos a hacer esto. Fíjate. Ok. So, el ejemplo siguiente muestra cómo utilizar un trigger para validar datos. Y, vamos a hacer un signal. Esto es muy interesante. Y, vamos a crear una tabla con my ISAMP. ¿Ok? Y, esta tabla se llama usuario y él tiene un ID que es un int, no, 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 increment y es el primary key. Tiene un nombre que debe ser VARCAR. Tiene apellido que debe ser VARCAR. Tiene un email que debe ser VARCAR. Y, es my ISAMP. Ok. Entonces, dice, ok. Que bueno. Vamos a cambiar el delimitador. Oh, que bueno es. Porque vamos a guardar punto comas. No, no, no. Ok. Ok. So, vamos a cambiar el delimitador. Entonces, el punto comas ahora es solamente en carácter. Y, vamos a crear un trigger que se llama by usuario. Tengo no idea por qué. Ok. Y, este trigger corre before insert on usuario for each row. Ok. So, sabemos cuándo, qué evento y para qué fila o tabla. So, for each row. Y, el código. Y, el código que vamos a ejecutar this before, antes del insert. On usuario for each row. Hola, click. Gracias. So, el va a ejecutar if new, entonces, lo que vamos a insertar, new, not like, y aquí, uno o más caracteres con un arroba, con uno o más caracteres con un punto, con dos o más caracteres, si no tiene este formato, then, signal SQL state. Entonces, vamos a crear un error propio. El error sería error 445,000 y vamos a usar set message text de cual email campo no está válido. Y, vamos a terminar el if aquí, vamos a terminar el begin aquí, y vamos a terminar la instrucción y guardarla si no tiene errores. Entonces, dice, ok, y vamos a reponer nuestro delimitador. Tal vez. Punto, comma. Y, vamos a insertar, vamos a insertar en tu usuario, before insert a un usuario, los campos nombre, apellido y email. Entonces, no vamos a poner un id, values one, valdez, y juanvaldez.algúnlugar.net. ¿Qué es malo? ¿Por qué está malo? Porque aquí tenemos un punto donde aquí dice vamos a usar un arroba. Entonces, es malo. Y, mira, error 45,000 email campo no está válido. Y, vamos a select asterisco from usuarios y... ¿Ah? ¿Es usuario? ¿Es usuario singular? Oh, y él dice, oh, ok. ¿Por qué usando otra cosa? ¿Por qué usando MyEyeSam? Ahora no, actualmente, inserté, pero la otra vez lo inserté. ¿Por qué? La otra vez fue en after. Esta vez es en before. Tuvimos el error con el insert, entonces, con MyEyeSam o una tabla transaccional, él no va a insertar. Pero, con una tabla no transaccional, como MyEyeSam, si la instrucción es after, él va a insertar. Y, después, él va a ejecutar el trigger, y, después, va a haber un error, y él no va a borrar. Entonces, MyEyeSam o, y no debe, sirve casi lo mismo cuando tenemos un trigger de before insert. Pero, no after, y no replace, y no update, y no sé qué pasa con borrar o borrar, tengo no idea. Pero, la cosa con esta es que podemos escribir nuestros errores propios para usar en signal state. Qué bueno, y escribir, qué queremos, porque los errores de MySQL son en inglés. Entonces, es la fin de nuestro curso de MyDB, y es la fin de triggers y eventos. Preguntas. Va a haber posada cabal. Sí. ¿Por qué tienes que poner un delimitador después de cada sentencia? Porque él va a guardar el delimitador en la sentencia, porque él va a ejecutar la sentencia como estaba escrito en la consola. Y sin el delimitador, es incompleto. Son mandatorios que él tiene el delimitador, y debe ser el delimitador del sistema. Entonces, es porque cambiamos el delimitador antes de crear el trigger, para ser posible guardar los delimitadores. Porque todo este código va a ejecutarse como está escrito en la consola. Y qué pasa si no pongas delimitadores, él dice, ah, ¿qué? No sirve. Funcionará el código ASCII de corazón. Sí. Eso es, porque, y después de terminar, y vas a terminar con el nuevo delimitador, debe regresar el viejito. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Entonces, fin de MySQL desde la consola. ¡Bravo! Muy bien dicho.